Lo que muestra es queja del CODIA, de los constructores, de los ingenieros de acá del nordeste de San Francisco de Macorís. Ellos dicen que los precios han sufrido alzas desproporcionadas en más de un 40%. Hablamos de materiales de construcción. Yo realmente tengo mucho tiempo que no visito una ferretería para comprar arena, cementos, bloc, entre otros materiales. Ustedes han comprado materiales en estos últimos días. ¿A cómo estaban los materiales hace unos meses y a cómo están ahora? ¿Realmente se ha sentido una alza en los materiales de construcción o esto más bien es exageración? ¿A cómo está la arena y a cómo estaba antes? Bueno, lo digo porque yo no estoy construyendo. Tengo meses que no voy a una ferretería. Vamos con una intervención telefónica. Diga usted de dónde. Buenas. ¿De dónde, amor? Buenas. Mira, yo estoy construyendo hace como cuatro, antes de, no, no, como ocho meses, o siete. Como ocho meses. Mira, yo compré el quintal de varillas a 46 y está a 58. Sí, está a 58. Y el cemento está a 3,5. El cemento está a 3,5. Antes era 2,40, 2,30. Está muy caro, todo está caro. Pues, muchas gracias. Bueno, ella dice que compraba el quintal de varillas a 48, ¿verdad? Y ahora lo adquiere a más de 58 pesos. Vamos a continuar con la gente. ¿Cómo ustedes están comprando los materiales de construcción? Realmente se ha sentido un aumento en los materiales de construcción. Así como lo dicen los ingenieros de acá del nordeste de San Francisco de Macorís. Ellos dicen que los materiales han sufrido un aumento de más de un 40%. Yo creo que es demasiado. Yo creo que es mucho. Un 40% es mucho. Es mucho. Yo entiendo, bueno, que se han dado algunas alzas. Pero un 40% es demasiado. Si hablamos de un 40%, estamos diciendo entonces que no se puede construir. No se puede construir. Porque si un quintal de varillas te costaba 48 pesos, dice la señora que nos llamó, y ahora está a más de 58 pesos, entonces una alza es algo sumamente desproporcionado. El presidente tiene que actuar en consecuencia. Tiene que implementar medidas enfáticas, contundentes, que puedan controlar los precios y las alzas. No estamos hablando solamente de los productos de la canasta básica familiar, que también han subido. A pesar del gran esfuerzo del ministro de Agricultura, Limber Cruz, está realizando una formidable labor. Hay alzas de los productos de la canasta básica. Pero a esto sumarle productos, materiales de construcción, es mucho, ¿eh? Son dos cargas, son dos cargas muy significativas. Son dos cargas muy significativas. El gobierno tiene que implementar, tiene que buscar una solución a esto. Porque esto es muy preocupante y deja mucho que decir, amigas y amigos, deja mucho que decir. Bueno, eh...